...era la plataforma. Y la plataforma es un lugar donde hay varias herramientas, por ejemplo, documentos, que son los que el maestro cuelga así en esa carpeta. Hay grupos donde podemos entrar y formar grupos entre nosotros. Algunos trabajos que el maestro nos manda por acá, y que casi siempre son preguntas que nosotros tenemos que responder. La próxima etapa que tenemos es el acceso de los padres a la plataforma, como un vínculo más a la escuela, que incluso los niños, los propios hijos, los quieren hacer acceder a la plataforma. Está buenísimo, en realidad tenés varias herramientas, te va a servir de mucho. Grabo, saco fotos.